Mi muñeca Me dijo cosas tan secretas que tú no puedes oír Me confesó algunos pecados que prefiero no decir Me dijo algunas cosas locas que no te voy a contar Tocamos temas muy profundos, muy difíciles de hablar Mi muñeca me habló Me dijo cosas que no puedo repetir Porque me habla solo a mí Y aunque no creas que ella habla De verdad es parlanchina Se sabe un montón de cuentos muy sucios de la vecina Pone cara de inocente pero es tan peladora Mi muñeca sabe todo, es como una grabadora Cuando llega te habló Te dijo cosas que no puedes repetir Porque te habla solo a ti Solo a mí Solo a ti Solo a mí Solo a ti Solo, solo, solo a mí Solo a ti Solo a mí Solo a mí Solo a ti Solo a mí Solo a ti Yo yo no hago nada Solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti ¡Gracias!